Muy buenos días a todos nuestros líderes, distribuidores, clientes. Yo quiero compartir una información con ustedes. Ayer, el dueño del segundo centro, Crédalo, la señora Patti, venía y pedía seis kits de cubrebocas. Seis kits de cubrebocas. Y yo estoy un poco sorpresa, sorpresa. Aunque ustedes saben, con Televisa, todo el día con noticias del coronavirus, pero todavía no llama atención. Sí, estamos vendiendo uno kit, dos kits para diferentes gente. Sí, pero mi siente todavía no llama atención. Entonces, ayer junté con la señora Patti, yo pregunté, oye, ¿por qué compras tanto cubrebocas? ¿Qué dice? Dice, apenas regreso de Estados Unidos. Dice, en el aeropuerto, toda persona ponga de cubrebocas. Bastante serio, de situación bastante serio, ¿ok? Entonces, piensa así. Estados Unidos ya toma acción, toma medida. Va pronto, pronto va a llegar a México. Entonces, yo recomiendo a nuestro líder. El cliente puede, mínimo, comprar su mantenimiento. Para garantizar, tiene un número para toda familia. En caso de ser más tarde, va todo el mundo se acabó de cubrebocas. Además, una la tiene mejor, ¿ok? ¿Cómo ve? Además, fíjense, de cubrebocas, no sé cómo regalo. No sé cómo regalo. Ya cancela, ¿ok? Para garantizar y sucio, mayoría de sucio, tiene uno acupo. ¿Ok? Muchas gracias a su atención. Saludos, saludos.